La final cayó, 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 cayó Cámeros, para contextualizarlos, vamos, concentración hermanos Cuatro entradas de cuatro por cuatro libre, ¿ok? Cuatro entradas de cuatro por cuatro libre ¿Quién comienza? ¿Quién finaliza? Ok, ¿comienza? ¡Cayú! ¡Público! ¡Queremos ver esto! ¡Sí! Ok, ok, comienza De Aficí responde Grizzly, todos listos y dispuestos ¡Tonjo, suéltase! ¡A los céntimos que nos juntamos la motivación! ¡Última vez! ¡Malas no ríos! ¡Malas no ríos! ¡Malas no ríos! ¡Oye, oye! Yo te voy a demostrar una forma que te estremece Voy a enlazar quien te concedes al jefe Oye Grizzly, yo te mato muchas veces Este perdón es que las perras se parecen Oye Tonto, la victoria en mi once Tengo el rap con la técnica reforce Yo te podría confundir con alguien Lamentablemente, no existen moais en Colce Yo lo saturo, este es el Moai, pa' que te moai el culo Aquí yo suturo, la gloria es mi desayuno, es mi desayuno Pa' que rapea él, rapea mucha mierda y no tiene nivel Me habláis de Moai, no te moai por men Allí hay un poste, cólgate y póstate bien Me te voy a demostrar, después de esto en el poste te vaya a horcar No me vengáis a hablar, que tu frente parece aeropuerto internacional Aeropuerto internacional, lo chistoso es que tu nariz igual El Infri gana la carrera por una nariz Gritas el weón, ahora se dieron cuenta a quien era el weón Te equivocaste en la ocasión, si tu frente fuera el aeropuerto mi nariz sería el avión Pero nunca aterrizó, igual que tu técnica y tu puto flow Pa' que ganarle a este weón, hace así, que wea, la nariz te dolió ¡Bien! ¡Con fuerte, fuerte el aplauso! ¡Réplica! 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 En esta ocasión entras tu grizzly, ok, responde la oficina, cuatro entradas de 4x4 libre en Beat the Trap Tú, cuando tienes un Beat the Trap, suelta esa jet ¡Réplica! Última octava del final, primera réplica Yo quiero saber lo que está el único de la mujer ¡Bien! ¡Sí! 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 Que rimeis del poste, rimo la bota Hago lo que quiero, puerro, pero no me importa Me gusta rapearte con el flow recorta Rap was my load, I feel it like a rockstar Rockstar, eso es más cierto Yo soy chileno, mi hermano, yo tengo la rima y la tengo conversada lento Yo no soy inglés, en chileno te hago doble tempo No me le de la posta, que pasáis peor que un consultorio en invierno Uy, te trabaste, yo me pregunto el cómo Tomo, tomo, en realidad retomo, tomo En realidad lo hago, todo, viste compadre, lo controlo Habla de chileno, el mongolo, rap chileno Puedo todo, y a los giles me los paso por el picolo Por el picolo, esa es la weá que me gusta todo, todo, todo Entonces yo igual me asomo, tomo Tomo, oro, tomo, tomo, cuando lo controlo Está ahí perfecta para hacerme los coros Hago los coros, pero en la pista he llegado para improvisar Obviamente que he llegado, que he deliberado Cada vez que yo rape dos horas, miente pa' rimar Y tengo compañero que te puedo arruinar Tengo habilidad inclusiva para el final Obviamente lo adecoro chulo Y ya sabes que con decoro Porque te hago un coro angelical Angelical, yo te voy a demostrar que te la puedo escagar Mira que voy a disparar, mi duda venga a acelerar Porque yo voy a hacer rapear y te voy a rimar Voy a aproximar, la mano va a levantar Mira como es este bien, hacerse el intelectual No igual hago tu mierda, hijo de puta No te sientas tan especial Yo no me siento especial Pero lamentablemente no quería ir rapero Hacen la misma weá que yo La diferencia es que yo la hice primero ¿Cachai o no? Vos compañero, yo lo hice primero Porque lo hice todo Vos solo lo hiciste porque otros lo hicieron Se llama imperación De repente hay que tomar la cosa de otro weón Mira mi hermano, yo podría darte el concepto de Platón Porque soy Aristóteles, a tu teoría le doy la evolución ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso de Concepción! Última de octavo de final Vamos a ver la decisión del jurado Que se escuche fuerte y claro A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva! ¡Cris! ¡Aplausos para el becha, hermano! ¡Aplausos para el becha, hermano! ¡Cris! 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 ¡Cris!